Ha marcado un total de 17 goles en la primera y ha dado 10 asistencias. Poco si consideramos a Wayne Rooney como uno de los mejores delanteros del mundo. Paul Scholes, excompañero del ariete durante varias temporadas en el Manchester United, reconoce que Rooney no es el delantero que solía ser. Puede ser que esté un poco descentrado. El mejor momento de Wayne puede que haya llegado cuando era demasiado joven. Habitualmente la madurez de un futbolista suele venir cuando tienes 28 o 29 años, pero con Rooney su mejor temporada llegó en la 2011-2012 cuando tenía tan solo 26 años. Rooney es optimista y espera que este sea su mundial. Creo que es el campeonato donde me gustaría mostrar lo que puedo hacer. Creo que soy el mejor si estoy en forma. Estoy preparándome para ello y además estoy excitado. No habrá excusas en esta ocasión si no lo hago bien. Quiero mostrarle al mundo lo que soy capaz de hacer y creo que podré realizarlo. La primera oportunidad para el ariete de demostrar a su excompañero de equipo que está equivocado será contra Perú en el primer partido de preparación para la cita mundialista.